Aprovechando que tenemos aquí al Diablo Núñez, un jugador de fútbol, hace el intento de seguir jugando, pero le sabe bastante y ya ha agarrado bien el tono del micrófono, de la cámara y todo eso, Claudio, México contra Corea. Va a estar bien sabroso porque, lo hemos platicado, contra Alemania éramos los chiquitos y sorprendimos jugando muy bien, ya hemos hablado hasta el cansancio de ese partido, pero ahora eres el obligado, ¿no? Sí, todo indica que debería ganarle a Corea y ganarle sin problema, después de lo que hizo frente a Alemania. Yo creo que no va a ser así. Yo creo que sí tiene muchas posibilidades de ganar, pero no ganar como lo hizo frente a Alemania. Se va a encontrar una selección muy rápida, que obviamente a lo mejor va a proponer mucho más el partido porque necesita ganarlo. En lo que no estoy de acuerdo yo, que es lo que puede pasar, o al parecer se está diciendo que hay cambios en la selección. A mí no me gusta que el técnico haga los cambios, menos cuando encontró un cuadro que lo hizo tan bien frente a Alemania. Sobre todo el cuadro bajo. Así es. O donde quiera. Si quieres hace un cambio de sistema, pero con los mismos jugadores. Ojalá que le dé resultados. Yo sí veo a una selección mexicana ganando, por supuesto, pero no jugando tan bien como lo hizo frente a Alemania. Mira lo que te voy a decir. Y no es normal decirlo, porque tú ves jugar con Alemania y lo más probable es que debería jugarle mejor que Alemania. Yo no. Yo creo que este partido va a estar mucho más complicado. Es que sí tiene que ver el rival. Sí, por supuesto. Sí tiene que ver el rival. Alemania te dejó espacio. Sí. Creo que se engañó. Cayó en el garlito de lo que le hizo Osorio y México. Los coreanos no solo estudiaron a México antes de la Copa del Mundo, sino ya vieron el partido contra Alemania también. Si Corea no marca un gol, Lacho, no sé, en el primer tiempo y no se da ventaja, para el segundo tiempo yo creo que sí va a encontrar los espacios. Y ahí lo puede liquidar el equipo mexicano, pero no sé, el primer tiempo yo creo que Corea sí va a esperar un poquito más a la selección. Y ahí hay que ver a la selección cómo enfrenta a una selección que va a jugar totalmente diferente a lo que fue de Alemania. Ahora, Claudio, los cambios que se hablan, que van a ver en la alineación de México para mañana, para este partido contra México, ¿estás de acuerdo que no son rotaciones? Porque se habla nada más de dos movimientos o tres máximo. Las rotaciones de Osorio estas de cinco o seis jugadores, ¿eso no va a ser? No, al parecer, por ejemplo, no me gusta que salga Uguayala, al parecer Uguayala va a salir de la titularidad, que lo hizo bastante bien, iría a Salcedo y la Jun por derecha. Y ahí son dos cambios, cambias a dos jugadores de posición, con Alemania lo jugaron en otra posición, y al parecer va Corona, por lo que tengo entendido, va Jiménez y el Chucky lo salga arriba. Ya cambias dos jugadores más adelante. Entonces, para mí, sí son cambios innecesarios, creo yo, después del gran juego que tiene un frente alemán. ¿Gana México? Sí, 2-1 gana México el día de mañana. No podemos hacer apuestas porque yo pienso que gana México, pero nos echamos unos tequila puros. ¡Y ahí quedó! ¡Y ahí! ¡Gracias!